Hola, soy Diego Palacios, músico y productor artístico y director general de HeatLife, una plataforma educativa y de negocios saludables. Hoy quiero contarles que desde hace más de cinco años he tenido la fortuna de estar muy cerca de los grandes exponentes de la medicina integrativa en Latinoamérica, a los cuales hemos convocado hoy para realizar el primer conversatorio latinoamericano de expertos en medicina integrativa. Este jueves 19 de marzo de 2020 a las 19 horas Colombia en directo por www.hit.life. El objetivo de este conversatorio es poner a disposición el conocimiento y la experiencia de todo un grupo de expertos en favor de los profesionales de la salud y entidades que hoy se encuentran enfrentando esta difícil situación y de esta manera brindarles respaldo y soporte para tomar acciones efectivas ante la agobiante situación que padece Latinoamérica. En mi experiencia he podido ver con mis propios ojos y ser uno de los beneficiarios de esta visión médica y hoy puedo decir con toda seguridad que las medicinas integrativas tienen las herramientas necesarias para apoyar el proceso que estamos viviendo si entendemos su acción preventiva y conocemos sus herramientas terapéuticas. Pueden encontrar más información aquí abajo. Los esperamos.